El escritor puertorriqueño Nelson Dennis ha venido esta noche a presentar su libro Guerra contra todos los puertorriqueños, que es un gran éxito en inglés y en español, sobre todo en Puerto Rico, la isla del encanto. Nelson, buenas noches, gracias por venir. Tremendo, gracias a ti. Felicitaciones por el libro, me parece un libro fascinante, lo he leído de un tirón. Tú naciste en Nueva York. Sí. ¿Qué año? En el 54. 54. Tú eres hijo de una señora puertorriqueña. Y bien trabajador, costurera por 23 años. Sara, ¿verdad? Sí. Y de un señor cubano, Antonio Dennis. Tú cuentas aquí que cuando eras un niño, el año 62, tenías, ¿qué? Ocho años. Sí. La policía llegó a tu casa en Washington Heights, en Nueva York, y se llevó a tu padre. Y nunca más lo viste. ¿Por qué se lo llevaron? Eso fue durante la crisis de los misiles en el año 62, y mi papá había organizado muchos mítines, él había sido bien a favor de Fidel. Yo aprendí el español leyendo la bohemia. La revista bohemia. Sí. Él era partidario de Fidel y estaba contra el dictador Batista. Sí. Pero lo acusaron de ser espía cubano del G2. De algo bien serio, de ser un G2, que es como el equivalente de James Bond, W7. Y fue la FBI que vinieron. Y tocaron sin papeles ni nada, sin anuncio, a las 3 de la mañana, y se lo llevaron. ¿Fue un trauma para ti? Sí, porque yo no desconocía. ¿Tu padre era un espía del G2 o eso era una patraña? Él era un trabajador. Él conoció a mi mamá trabajando en las correas al lado de ella. ¿Tú cuentas que era custodio de un elevador, de un ascensor? También. Trabajaba en la Unión 32BJ y trabajaba dos trabajos. Un hombre muy abnegado, pero tenía sus principios y creía firmemente en ese futuro. ¿Y lo deportaron a Cuba y nunca más lo viste? Sí, nunca. Oí. Recibimos algunas cartas. Una vez pude hablar con él por teléfono, pero se murió en el año 83. Tú te quedaste viviendo con Sara, tu madre. Estudiaste en Harvard, luego en la Escuela de Derecho de Yale. Eres un brillante abogado. Has sido parte de la Asamblea de Nueva York. Da la impresión de que este libro no lo hubieras escrito si no te hubiera ocurrido ese trauma con la arbitraria detención y deportación de tu padre. ¿Es así? Eso lo has notado. Pero a raíz de eso, yo creo que tal vez ni hubiese sido abogado, porque lo que tuve, yo creo, fue una ansiedad. Y a través de los años llegué a entender lo que es no tener un padre, no tener una familia entera, y por el sacrificio que pasó mi mamá. Y por razón de eso, yo creo que me convertí en un bastante buen estudiante, porque yo no quería pasar por eso. Claro. Y yo no quería que nos tocaran la puerta algún día otra vez de nuevo. Nunca más. Sí. Tú cuentas aquí que cuando eras estudiante, no sé si en Harvard o en Yale, descubriste que en los archivos, en la biblioteca, no había nada sobre Pedro Alviso Campos, el gran líder independentista puertorriqueño. Y que eso, de alguna manera, expolió tu curiosidad, tu imaginación, y que a partir de allí, tal vez empiezas a escribir este libro. Sí, subconscientemente, cuando uno se pone a pensar, esta es una figura principal, trascendente, es como el Simón Bolívar, José Martín, el Nelson Mandela de Puerto Rico, y fue el primer puertorriqueño que se graduó de Harvard y de la Escuela de Derecho de Harvard. Y la biblioteca de Widener es el sistema bibliotecario más grande del país entero. ¿Cómo podía ser? Tres millones de volúmenes, pero no existían ni uno sobre Pedro Alviso Campos. ¿Por qué? Bueno, eso fue lo que me pregunté, y al yo terminar mis cuatro años, yo escribí algo, me hice editor del Harvard Political Review, para poder arreglar eso, ajusticiar eso de un modo u otro. Pero también siempre esa curiosidad la trasladé a mi isla, porque tenía familia aquí en Caguas, y seguía preguntando, y ahí es donde yo me empecé a adiestrar un poco sobre lo que ha sido la verdadera historia de Puerto Rico, y la relación, el modo en que los Estados Unidos se ha impuesto, de un modo un poco nefasto. Bueno, cuentas una historia que es casi cinematográfica, y por cierto, no sé si Oliver Stone va a ser una película de tu libro. De eso se está hablando. Ojalá. Ojalá. Y Benicio del Toro ahí, envuelto también, y Luis Guzmán haciendo el papel del barbero. Del barbero. Bueno, tú cuentas algo que yo ignoraba por completo, y fíjate que yo he ido mucho a Puerto Rico. Que el año 50 hubo una revolución independentista, ¿verdad? En varias poblaciones de Puerto Rico, y con un par de comandos, uno que entra a la fortaleza del gobernador de Muñoz Marín para matarlo, y otro dos que acá en Washington van a matar al presidente Truman. ¿Por qué fracasó esa revolución independentista liderada, supongo, por Albizu Campos? Sí, déjame demostrarlo. Mira, ve esto. Esta es la foto de lo que sucedió inmediatamente después del intento en la fortaleza. En la fortaleza. Mira la estructura de esta foto, y lo pongo así para que lo vean en la cara. Aquí están los dos difuntos, dos nacionalistas. Aquí están en la plena luz del día. Está un sol caliente. Aquí se están pudriendo estos cadáveres. Esto es como una film noir. Ah, si te pones, se fija aquí, estos son sus compatriotas, estos son puertorriqueños. Son guardias, policías, la prensa, pero mira, todos le están dando la espalda, como que no existen, como que existen en su propio macondo. Ah, qué interesante. Lo que ha existido en Puerto Rico ha sido 217 años de soledad. Y este fue un intento para demostrarle al mundo que algo estaba sucediendo, pero algo bien serio, que ahora se ve a la luz del día lo profundo, los problemas que existen en Puerto Rico. Y eso fue un intento heroico. Pero mira, eso es el problema. Y por eso es que don Pedro Avicicampo estaba tratando de modo bien feroz de declararle al mundo, como lo hicieron en Islandia en el 16, el del Irish Easter Rising. Al menos que sea una victoria moral, no se le podía ganar militarmente a los Estados Unidos, pero se tenía que declarar antes de la ONU que había algo muy serio y bastante anti-humano sucediendo en Puerto Rico. ¿Cuántos independentistas formaron parte de esa rebelión del año 50, Nelson? De los que se batieron directamente contra la policía fue interesante. Empezó con una fuga de... De prisioneros. Me refiero, 110, y mientras que estaba la policía corriendo detrás de ellos, como los Keystone Cops de antes, había entre 500 y 1,000 en los ocho pueblos. No eran muchos. No eran muchos, pero lo que se tiene que entender es que existía la ley 53, bajo la cual cualquier individuo que decía una palabra que cantaba la borinqueña, que tenía una bandera puertorriqueña en su hogar, podría ir a la cárcel por 10 años. Porque la bandera estaba prohibida desde el año 48. ¿El plan era matar a Muñoz Marín en la fortaleza de San Juan y al día siguiente matar a Truman en Washington? ¿Ese era el plan? El plan era atraer la atención mundial. Ellos sabían, esto fue un plan de suicidio, ellos sabían que no podían... Y es más, el mismo Raimundo Díaz Pacheco, el que encabezó este esfuerzo, el hermano del Faustino, es que él había estado choteándolos a todos por 20 años en el FIAG. O sea que había cierta nobleza en lo que hizo ese individuo, porque él sabía que iba a morir ese día. Sí, 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 por la disparidad de la fuerza. Tenemos que ir a la publicidad. Yo les recomiendo mucho este libro, que en Puerto Rico es un gran éxito de ventas, guerra contra todos los puertorriqueños. Un relato fascinante sobre la rebelión del año 50. Regresamos después de la pausa con Nelson Dennis. Ya volvemos. El escritor Nelson Dennis, puertorriqueño, residente de Nueva York, autor de un best-seller, Guerra contra los puertorriqueños. Está en inglés originalmente, salió en abril de este año, y ahora en español es nuestro invitado esta noche. Yo no sabía, y fíjate que he ido mucho a Puerto Rico. Primero no conocía esta historia de la rebelión independentista del 50, que, digamos, muere no poca gente, porque el ejército norteamericano bombardea dos poblaciones en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo son los nombres? Hayuya y Utuado. ¿Cuánta gente murió ahí, centenares de personas? Bueno, la historia de esa época fue controlada, porque solamente se podía escribir lo que decía la FBI, y lo que reportaba APA, UPI. No había televisión, la radio entraba a Puerto Rico. Sí, sí, y en una guerra ya se sabe que la primera baja es la verdad, ¿no? ¿Cuánta gente crees que murió tú como consecuencia de esta rebelión? Diría yo, cientos de individuos. Cientos de individuos. ¿Y cuánta gente fue a la cárcel, incluyendo a Albizu Campos? Tres mil. Tres mil puertorriqueños. Dentro de una semana. ¿Los torturaron en la cárcel? Bueno, a muchos de ellos, a los nacionalistas, eso seguro, porque eso está documentado. ¿Albizu siguió en la cárcel desde el 50 hasta que murió el 65? Desde el 36 hasta el 65, y lo soltaron dos años, dos o tres años. Un total de 25 años en la cárcel. Tanto tiempo, o sea, que fue como el Mandela, Boricua. Y cuentas acá que esto yo no lo sabía. Dos cosas particularmente fascinantes. Una, que el gobernador Muñoz Marín era adicto al ron, pero sobre todo al opio. Bueno, eso... Y fumaba opio todas las noches. Bueno, lo documenté con mucho cuidado. Y el punto... Bueno, tú muestras un papel del FBI que dice que es adicto a los narcóticos. Sí, pero no solamente porque eso... El FBI estaba fabricando y confabulando. Era la época de Hoover. Sí, pero es que había un reconocimiento en general y habían muchas fuentes y muchos datos. Y hay una nota ahí que abarca casi dos páginas. Porque es un punto claro. A mí no me importa. El que tira la primera piedra. Sí, claro, por supuesto. Pero el modo que los Estados Unidos se aprovechó, porque ellos esa información nunca la usaron. Siempre tenían el documento, porque así Muñoz Marín sabía que le podían terminar la carrera en cualquier momento. Claro, claro. Era una manera de controlarlo. Sabían que era adicto al opio y entonces tenían unos files y supongo que lo chantajeaban. Ahora, la otra cosa, la gran otra revelación del libro es que Alviso Ucampos, en la prisión de la princesa, fue torturado con unas radiaciones de una máquina que había hecho Mengele. Bueno, no. Él hizo la analogía. Él dijo que era el uso de una ciencia salvaje en contra de los seres humanos. Lo que él sí sabía es que se estaba quemando por completo, que entraban luces y que se podían ver en la pared. Y él se tapaba con toallas mojadas y con Juergen's Hand Lotion. Y empezaron a reírse de los guardias y lo titularon el Rey de las Toallas. Y ahí es cuando se aprovechó Luis Muñoz Marín. Fue en una entrevista como esta, con uno que se llamaba Drew Pearson. Y está en el YouTube. Ahora, si uno pone en Google, Drew Pearson, Luis Muñoz Marín, puede ver. Y te digo especialmente, en siete y medio minutos, 7.30, Es donde ves a Luis Muñoz Marín levantando esa calumnia. Porque la princesa estaba a cien pies de la fortaleza. El gobernador sabía, tenía una pared en común. Él sabía exactamente lo que estaba sucediendo ahí. Qué interesante. No sabía que la princesa estaba al lado de la fortaleza. Porque en realidad, esta es una historia también de esas vidas paralelas. La de Muñoz Marín y la de Alviso Campos. Se puede decir que Puerto Rico era un alma dividido. Y ahí era, y es como una tragedia. Pero una tragedia, pero la tragedia es que se sabía que estaba infiltrando y que estaba rodeando a don Pedro Alviso Campos con mucha gente negativa. Así que con toda esa ilusión y todo ese sacrificio, con todo y eso, todavía habían los que estaban haciendo complot en contra de su propio país. Alviso Campos y los independentistas, el año 50, nueve años antes de que triunfara Fidel Castro en La Habana, ¿eran comunistas? No. Y a eso se aprovechaba Luis Muñoz Marín. Porque Luis Muñoz Marín no se graduó de la escuela secundaria. No tenía ni un GIDI, pero era un político de primera. Y él sabía cómo maniobrar y cómo dividir en su propio pueblo y también cómo confabular con los americanos. Él sabía que a J. Edgar Hoover le encantaba buscar a los comunistas donde sea. Si uno bebe así un vaso de agua, ahí está J. Edgar Hoover. Así que él confundía a propósito, el momento que se dio la revolución, él fue al New York Times diciendo que eran los comunistas que estaban influyendo. Pero no eran comunistas, querían la independencia de Puerto Rico. Decididamente no. Por ejemplo, los americanos, fue una rebeldía de Inglaterra y ellos son los capitalistas de más éxito en este mundo. Así que el declarar la independencia y ser nacionalista no es ser comunista. Correcto. Tú, de hecho, sospecho que eres independentista en Puerto Rico, ¿no, Nelson? Yo no escribí eso con ningún propósito partidario. Esto es un libro y escribí dos libros. El primer libro, el libro que no se lee, es el libro que no existe. Pero es que este no es un ensayo, no es un libro de propaganda. Este es un libro, yo diría, de investigación periodística. Muy serio, ¿no? Sí, bueno, pero dos libros, porque el libro, en la parte principal, se lee como una película, es como cinematográfica. Yo quería que entiendan interés humano. Sí, sí, sí. Pero luego hay 700 notas. Y eso, lo que son académicos, leen de atrás, ellos leen la parte de atrás. He visto, he visto todas las citas que haces. Es un trabajo formidable. Esto te debe haber tomado muchos años, ¿no? Bueno, el research como tres o cuatro años, intensamente, con la carpeta. O sea, el co-autor de este libro es el FBI, porque hay casi dos millones de páginas. Pero tú has podido acceder a esos archivos secretos del FBI gracias a que eras parlamentario de Nueva York. No, gracias al congresista José Serrano, que él dominaba el presupuesto del FBI como miembro del Comité de Apropiaciones. Y le dijo al director Louis Free, yo quiero esos papeles. De otro modo, no hubieras podido escribir este libro. Bueno, no hubiese sido igual. Yo, a ratos, he sentido que leía la versión boricua de la fiesta del Chivo. Es decir, estos comandos de rebeldes, idealistas, que quieren acabar con el yugo colonial, que quieren matar a Muñoz Marín, que es adicto al opio. Me remití un poco a Santo Domingo del dictador Trujillo, ¿no? Me parece que hay una película fascinante acá, ¿eh? Bueno, hoy en día, a veces, si no existe la película, el libro no se lee. Sí, sí. Pero eso sería un tremendo momento, abrir esa película en el festival de Cannes y radicalizar la isla a través de la producción de esa película con Oliver Stone. Te voy a preguntar, después de tres minutos de introducción comercial, ¿qué cambios políticos te gustaría hacer a ti en la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos? Vale. Nelson Dennis, el libro se titula Guerra contra todos los puertorriqueños. Lo recomiendo. Ya volvemos. Nelson Dennis, escritor puertorriqueño, residente de Nueva York, autor de este libro exitosísimo, Guerra contra los puertorriqueños, es nuestro invitado esta noche. Nelson, Puerto Rico está en una grave crisis económica. Hay muy alto desempleo, hay mucha criminalidad. De hecho, creo que hay más puertorriqueños viviendo ya en Estados Unidos que allá mismo en la isla, ¿verdad? Muchos se van. Cinco millones que viven aquí. Y allá son tres millones y medio o algo así. Perciben que no hay futuro, que las cosas se ven negras allá. Entonces, yo te pregunto, ¿tú crees que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos? Y no soy yo solamente. El arquitecto principal del documento de la Constitución de Puerto Rico, el que lo impulsó frente a la ONU y lo certificó en el Congreso, José Trias Monge, él mismo declaró, lo admitió, que es una fraude colonial. Si hubiera un referéndum libre, libre, en Puerto Rico, la mayoría de los puertorriqueños, tus con nacionales, ¿estaría a favor de la independencia absoluta de Estados Unidos? Esa es una cuestión muy sutil y complicada, porque lo que es ser independiente ahora no es lo que era hace 50 años. Acabamos de ahora experimentar a Black Friday y si uno va en Google, uno ve 5, 10 mil puertorriqueños en Walmart, en Mayagüez, en Ponce, en Arecibo, ahí dando puñazos para entrar a comprar televisiones. O sea que hay un sistema de valores, un modo de pensar que se tiene que revolucionar. Eso es un número. Pero el número dos también, la independencia consiste en tener la habilidad, una soberanía real en la propia vida de uno. O sea que se tiene que enmendar el Jones Act, se tiene que dejar que Puerto Rico tenga su propia industria, tener su propia economía y luego entonces desenvolver esa independencia. Porque darle la independencia así de repente, eso es como una ley de fuga. Tú explicas acá, y me pareció muy interesante, que los Estados Unidos no quieren que Puerto Rico se convierta en el estado número 51. No quieren, porque no sería negocio para ellos, porque sería el estado más pobre, más que los estados pobres del sur, ¿verdad? Y porque es un estado muy endeudado. Entonces, a Estados Unidos le costaría mucho más de lo que ganaría. ¿Es así? Es así, pero también es porque tendría que sacrificar el abuso que han mantenido por 117 años. A través del Jones Act, que lo instituieron en 1920, los puertorriqueños pagan 6, 7, 8 mil millones de dólares adicionales de ganancias a las corporaciones. Todos los años. A Schick, a Procter & Gamble, a todo lo que se compra de los Estados Unidos. Y por el Jones Act se infla, una inflación de todos los productos que vienen de los extranjeros. Y entonces las corporaciones americanas pueden cobrar un poquito menos. Y eso lo han hecho desde el año 20. ¿Tú crees que eso hay que cambiarlo radicalmente? Seguro, porque en 95 años, si se multiplica eso, esos son casi 600 mil millones de dólares, que eso es lo que el viento se llevó. Si no fuese por el Jones Act, se hubiese pagado esta supuesta deuda siete veces. Y además, otra cosa más. Sí, porque la deuda es como de 70, 80 mil millones de dólares. La deuda pública actual de Puerto Rico, ¿no? Entre bonos municipales, bonos federales, bonos estatales, bonos, 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 ¿no? Sí, sí. Pero se llega a eso porque el gobierno es el que más emplea. Pero ellos tienen que hacer eso porque no hay industria, porque no hay economía. La economía de Puerto Rico se sostiene los que vienen de afuera. Los John Paulson le dan 20 años donde no tienen que pagar impuestos. Pero a los puertorriqueños no le extienden esos beneficios. Así que siempre una carpeta roja desde Wall Street a San Juan, pero nunca para los puertorriqueños. O sea que, en tu opinión, el Estado Libre Asociado es un muy mal negocio para Puerto Rico. Y para los Estados Unidos también. Eso. Porque el mismo, el que está pagando los impuestos, la clase mediana, ellos son los que están pagando ese dinero que entra a Puerto Rico, entra por un bolsillo y sale por otro porque va a esas corporaciones. Déjame preguntarte algo que yo no entiendo, porque yo nací en Lima, Perú. Si tú naces en cualquier país latinoamericano, tú tienes la nacionalidad de tu país. Ahora, si tú naces en Puerto Rico, te dan el pasaporte de Estados Unidos. Sin embargo, los puertorriqueños residentes en la isla, cuando hay elecciones, por ejemplo, el próximo año, hay elecciones generales en Estados Unidos. Hay que elegir. No sé, ¿será Hillary Clinton? ¿será Donald Trump? No sé. Pero a la hora de votar, ustedes los puertorriqueños no votan. Y eso, ¿cómo puede ser? Porque a diferencia, sí, se parece que hay diferencia, pero hay algo en común. Puerto Rico es parte de las venas abiertas de Latinoamérica. Y tal como dijo Eduardo Galeano, que el que le da la asistencia a los Estados Unidos es como darle de comer al puerquito, porque cuando llega la Navidad te vas a comer el puerco. Así que lo que sucede en Puerto Rico es que sí, te dan esa oportunidad de supuestamente participar, pero en una participación ridícula. Deberían darles derecho a voto, por lo menos, ¿no? Pero no se lo van a dar, porque entonces el momento que hacen, entonces tienen un poquito de leverage. Pueden insistir a enmendar el Jones Act. Pueden reducir eso, la excepción de triple, de triple tax exempt bonds, que ahora rinden 17%, sería de todo eso cambiar. Te podrían entrar en bancarrota las agencias públicas de Puerto Rico. No quieren hacer nada. Y no quieren enmendar el Jones Act. Eso es lo que más está estrangulando a Puerto Rico hoy en día. Eres un intelectual brillante. Has escrito un libro verdaderamente fascinante. Yo lo recomiendo, ¿eh? Guerra contra todos los puertorriqueños. No solo para entender la historia de Puerto Rico como Estado Libre Asociado, sino para entender por qué a Puerto Rico ahora le va tan mal. Y tantos puertorriqueños se tienen que ir de la isla del encanto, lo que es una pena y una vergüenza. Te agradezco mucho, Nelson Dennis. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Busquen su libro. Está en Amazon, ¿verdad? Amazon y en todas las librerías. Las librerías. Hasta pronto, señor. Gracias. Muchas gracias. Y ya regresamos. Es una suerte, ¿no? Tener un programa de televisión donde uno pueda hablar de libros o de arte o de pintores. Mañana viene un gran pintor cubano, residente en Puerto Rico, William Carmona. Es todo un personaje. No se pierdan a William Carmona. Entretanto, muchísimas gracias a ustedes por vernos y a los dueños y gerentes del canal por tenernos tanta paciencia. Gracias por hoy. Nos vemos mañana. Buenas noches.